Bueno, jóvenes, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya saben que estos meses, este mes, ¿no? Agosto ya empieza lo que es el frío, pero con más intensidad, ¿no? Sobre todo agosto y septiembre, ¿no? Así que estos dos meses cuiden bastante de los fríos y los problemas respiratorios y todo eso, sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? Y pasando esos dos meses ya empieza, pues, a cambiar el clima, a hacer un poco más de calor y ya está fin de año, hasta el siguiente año. Así que estos dos meses van a ser los más fríos, ¿no? No sé si se pueden dar cuenta que ya empezamos a sentir lo que es un poco más de frío, ya no van a haber tantos días de calor. Así que tengan en cuenta eso para cuidar su salud. Entonces, bueno, las indicaciones que yo siempre les doy, ustedes ya lo saben de memoria, ¿verdad? Las tres cosas que siempre les digo, ¿no? La pizarra no es obligatoria, pero sí les recomiendo que lo pongan en su cuaderno, para su examen, porque les va a ser bien. Tienen al final un minuto para participar, unos minutos, ¿no? Un espacio para que hágase una pregunta, lo cual yo lo considero bastante. Y también, ya sabes que la asistencia en las clases de Zoom, pues, sí es obligatorio, ¿no? Se cuenta como tu asistencia a la clase. Ya, entonces, cualquier consulta que tú tengas sobre la plataforma o sobre alguna pregunta que quieras hacer, me la haces, pues, por interno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con una clase que es muy, muy importante para entender muchas cosas. Vamos a tocar varios puntos y vamos a tratar de resumirlos en ideas sencillas que tú las puedas comprender, ¿no? De nada me sirve poner 50.000, llenar 5 pizarras con 50.000 datos, si no vas a entender ninguno. Así que vamos a entender primero el proceso y luego, con el proceso entendido, ya todo te va a ser más sencillo. ¿A qué me refiero? Ya, lo vamos a ver ahora. Ya. Vamos a empezar con un ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre que yo me gusta empezar con ejemplos o con un ejemplo. En este caso es un ejemplo. Imagínate que están secuestrados. Ojalá que nunca ocurra, pero solamente imagínate. O sea, tú imagínate. Imagínate que te han secuestrado y que el secuestrador te lleva a una casa de tres pisos, ¿de acuerdo? Y el secuestrador está en el primer piso, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar, ¿eh? Entonces, pues, un día tú estás caminando por la calle, ¿no? Tranquilo, con tu mochila, viene el secuestrador y te lleva a una casa de tres pisos. En el primer piso está el secuestrador, ¿no? Y tú como víctima estás en el tercer piso. Tú estás aquí y en el secuestrador. Ahora, imagínate que... Solo imagínate porque es un caso muy hipotético, ¿de acuerdo? Y imagínate que justo al barrio que te ha llevado es el barrio de los secuestradores, ¿no? Y las demás casas vecinas también tienen reines, ¿no? Algunas son los pisos, otras tienen tres pisos. Y en todas hay reines, ¿ya? Y la seguridad aquí no es muy buena, ¿de acuerdo? El ejemplo está así. Imagínate que un día te secuestran y vas a una casa de tres pisos. El secuestrador está en el primer piso, ¿no? Cuidando la puerta. Y tú estás encerrado, pues, ¿no? Con la ventana, todo encerrado como una cela en la casa de piso. ¿De acuerdo? Y en las demás casas vecinas también hay reines. También hay gente que ha sido secuestrada. Pero solamente tienen un piso. Ojo, las demás casas tienen solamente un piso. Y los reines están, pues, en el primer piso. No sé si me deje comprender. Este ejemplo es un poco extraño. Ya. Este va a rezar fin. Tú estás en la casa de tres pisos en el último piso. Y los demás reines están en otras casas vecinas. Y cada uno está en ese primer piso. Cada rehen está en ese primer piso. Este secuestrador está aquí. En la casa de todo donde tú estás. Y desde aquí ve a los demás reines de las casas vecinas. No sé si me deje comprender. Voy a dibujar a los reines para que comprendan un poco de verde. Entonces, creo que es bien claro para que se hiciera todo. ¿Entiendes esto? Ya entendiste mucho de cosas. Los reines son verdes, ¿ya? Bien. Este está. Ahora sí. Este secuestrador, el malote, está acá. En el primer piso. Está acá en este piso. Y tiene secuestrador a más personas. Están en el primer piso de la casa vecina. ¿De acuerdo? Aquí están los reines. Aquí está secuestrador. Ahora. Listo. Ya te expliqué el problema. Se ve un poco pequeñito. Voy a hacer un poco más grande, ¿no? Esta es una casa de tres piso. Te lleva ese secuestrador a esta casa. Eligila la puerta. Y tú estás acá. En el tercer piso. En una ventana. En el terreno. Y este secuestrador tiene más reines. En casa vecina. ¿De acuerdo? Pero estas casas vecinas solamente tienen un piso. Y aquí están los reines. En esta casa de un piso. Ya. Dado este ejemplo hipotético, ¿no? Aquí está secuestrador. Y donde ven, están acá. Tú estás en el tercer piso. Y los demás están en casa vecina. En el primer piso. La pregunta sería. ¿A qué reines le es más fácil escaparse? ¿O qué reines es más fácil? ¿O a qué reines le es más fácil liberarse? ¿Alguien que me diga? ¿O nadie me entendió nada? Díganlo. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Un sí o un no? Nada. Repito la pregunta. ¿Qué reines le es más fácil? ¿Te secuestraron? El secuestrador está en el primer piso. Tú estás en el tercer piso. El secuestrador tiene más reines. Pero en casas vecinas. Y en cada casa vecina solamente tienen un piso. Y el reine está en esta casa de un piso. Te pregunto. ¿A qué reine le es más difícil escapar? ¿Al reine que está acá? ¿Al reine que está acá? ¿O al reine que está acá? ¿Cuál es más difícil? Pregunta fácil. Ya. Te la respondo yo entonces. Está muy fácil. Obviamente, por lógica, al reine que le es más difícil escapar es al reine que está acá. ¿Por qué? Porque está primero en una casa de tres pisos. ¿De acuerdo? Y el secuestrador está aquí. Lo está vigilando constantemente. Tendría que bajar un piso, dos pisos y enfrentarse al secuestrador. En cambio, ¿a qué reines le sería más fácil escaparse? A los que están acá. Porque no tienen prácticamente una vigilancia constante y están en un solo piso. Ya. ¿Entendiste esta analogía? ¿Cierto? Ya. Si entendiste esta analogía, vas a entender todo este tema y el tema anterior. Así de sencillo. ¿Por qué? Mira. Esta casa de tres pisos, ¿ya? Esta casa de tres pisos es el virreinato del P. Y estas casas vecinas son los demás virreinatos. De la Gran Colombia y del Río de la Plata. El secuestrador que está aquí vendría a ser el virrey o el escasector realista, ¿no? Los españoles, como le llaman, ¿no? Que algunos serán, pues, peruanos, ¿no? El virrey o el escasector realista. Acá. Y los indígenas, los mestizos, la gente común y correcta, como tú y como yo, estaríamos acá. ¿No? El pueblo. Pero tú sabes, tú sabes, muy bien, de que en el virreinato del Perú, la sociedad no era igualitaria. Como se quiere hacer que la sociedad sea ahora, ¿no? Y que debería ser. Pero la sociedad en esta época no era igualitaria. Habían castas, ¿no? Estaban los indígenas. Estaban. El que no tenía ningún derecho eran los esclavos, ¿no? Después estaban los indígenas, los mestizos y las combinaciones. El que gobernaba era el que procedía de España. Después estaban los criollos, que eran los que los decentes de los españoles que nacían acá en América. Ponte que acá están los indígenas y los mestizos, ¿ya? Gente del pueblo. En el segundo piso, en este ejemplo, estarían los criollos, que tienen un poder limitado. ¿De acuerdo? Entonces, si este ejemplo lo comprendiste, podemos poner el ejemplo de la historia del Perú aquí. ¿Cómo? En el virreinato del Perú, la gente acá en el Perú tenía la constante amenaza y la constante vigilancia del virrey y el poder español. ¿Las cuentas? Por eso que cada vez que los indígenas, te expliqué en la clase anterior, Juan Santos Atahualpa, Tupac Amal. De acuerdo, o sea, sus rebeliones, era más fácil para el virrey, ¿no? Con el ejemplo, sube la escalera y lo termina y luego baja. Es decir, que en el virreinato del Perú era mucho más difícil que la gente se rebelara porque tenía la constante vigilancia del virrey y del poder español. Bueno, ¿de acuerdo? En cambio, en los virreinatos vecinos, como el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, no tenían una vigilancia tan constante. De acuerdo, el ejército español no estaba presente ahí. Entonces, los primeros virrentos que se independizaron, que se separaron del rey, que se liberaron, fue el de Río de la Plata y luego el de Chile, ¿verdad? Que no era un virrento, que era un capitán de Perú. Bueno, se liberó aquí y luego se liberó acá, la Gran Colombia. Y quedó el Perú aún con liberar porque era el más difícil. ¿Por qué? Porque ya te expliqué que acá estaba, pues, vigilante el poder español. Es decir, este ejemplo lo pasamos a la Virreinata o a la historia. El virrenato del Perú era el lugar donde estaba muy presente el poder de España acá en América. Lima era prácticamente el núcleo del poder español. Lima prácticamente era España. Estaba el virrey, estaban los funcionarios de España, estaba el ejército real. Por eso que cuando los indígenas hacían sus rebeliones, al toque desde Lima venía una represión y los terminaban. En cambio, en otros lugares como el Caribe, como en las Pampas argentinas, era mucho más complicado porque ahí no estaba tan presente el poder español. En el Perú sí, el Perú era la casa prácticamente de España. Es algo así, o yo le quiero dar el nombre de, como quien dice, ¿no? Viviendo con el enemigo. El Perú y España, o sea, el Perú, el España estaba muy presente, el poder español estaba muy presente en el Perú. Eso era el contexto. Ahí nos quedamos en la clase anterior. Y en este ejemplo, pues, vas a entender todo lo que te voy a explicar. ¿Qué estaba pasando en Europa? Europa estaba cambiando. Había muchas ideas nuevas, ¿de acuerdo? Habían ideas conocidas como la ilustración, ¿no? Esas ideas que te decían, que el hombre nace libre, de que el hombre no debe tener esclavitud, de que la misma gente debe generar su propio gobierno. Esas ideas tan locas en esa época, tan revolucionarias, que ahora son normales, pero en esa época eran revolucionarias, se pusieron de moda en Europa, en el círculo intelectual, ¿no? Y esas ideas llevaron a que en Europa se hagan revoluciones, como la revolución francesa. Pero antes, esas ideas se habían llegado a Estados Unidos y habían generado la independencia de Estados Unidos. Es decir, las ideas de la ilustración que te decían, que te hablaban de libertad y de democracia, se habían puesto de moda en Europa y habían triunfado. En Francia y en Estados Unidos. Entonces, era cuestión de tiempo para que esas ideas también llegaran a Sudamérica. ¿Te das cuenta? Entonces, ya entrado en el siglo XIX, 1808 más o menos, Napoleón Bonaparte invade España. ¿Quién era Napoleón Bonaparte? Era un general francés que luego se condecoró como emperador de Francia. Y él quería invadir Portugal. Porque tenía un problema con Inglaterra, que no vamos a profundizar ahora. Quería invadir Portugal. Pero Portugal estaba en el otro lado de España. A ver, lo voy a dejar acá. Aquí está España. Este es Portugal y aquí está Francia. Para pasar de Francia a Portugal, tengo que pasar por España. Es como que tú estás sentado acá en tu carpeta. Quieres pasarle algo a tu compañero. Tienes que pasar por donde está tu otro compañero del medio, ¿cierto? Entonces, Napoleón quise invadir Portugal. Pero no podía hacerlo por mal. Por mal. Por mal. Porque tenía muchos problemas. Así que pidió permiso a Red de España. Y Napoleón dijo a Red de España. Señor Red de España. ¿Nos da permiso para pasar por su territorio y llegar a Portugal? No, no, no vamos a quedar. Vamos a pasarnos. El Red de España dijo, ya, tengo muchos problemas con América. Ya, pásalo. No, no. Napoleón con su ejército pasó y llegó a Portugal. Pero el ejército se quedó en España. Y el rey le dijo, ya, ya se va. No, ¿en qué momento te vas? Y Napoleón desconoció lo que había hablado con el rey de España y se quedó en España. Incluso sacó al rey de España y puso a su hermano como rey de España. Conocido como Pepe Botella. José Bonaparte se llamaba, pero le decían Pepe Botella. Eso generó un caos en España. Y los que eran fieles al rey Fernando, que lo había sacado Napoleón Bonaparte, dijeron, ¿cómo es posible que nos pongan un rey francés? Encima es el hermano de Napoleón. Y los españoles estaban en una gran crisis. El ejército español luchó contra los invasores franceses. En ese contexto, mientras tanto, en América dijeron, es nuestro momento. España está en crisis. Hay que aprovechar para generar un pensamiento de liberación. ¿De acuerdo? Ahí es donde aparecen los famosos precursores. ¿Quiénes son los precursores? Precursores son personas que generan pensamiento, que hacen una divulgación de las ideas de libertad. ¿De acuerdo? Un precursor es una persona que se adelanta a los hechos. Están en pleno virreinato, pero ya te hablan de que hay que formar una nación americana, que hay que separarse de España. Ellos te hablan de eso. Lo más importante, ¿quiénes son? Bueno, a los precursores los podemos dividir en dos grupos. Los separatistas y los reformistas. ¿Qué es esto? Fácil. Es decir, unos precursores se querían separar por completo de España y otros precursores solamente querían reformar el virreinato. Eran más conservadores, ¿no? Entonces, como un precursor se adelanta a la época y te habla de un futuro, te hablan de libertad y te hablan de que esto debe cambiar, la mayoría, pues, fue separatista. Habló de crear una nueva nación y separarse completamente de España. ¿Quiénes eran? Vizcaro de Guzmán, Francisco de Miranda, que era un venezolano, y Antonio de Nariño, que era un santafesino, que ahora es Colombia, ¿no? En Bogotá. Es decir, un arequipeño, un caraqueño y un bogotano fueron los más grandes precursores de la independencia de Hispanoamérica. ¡Precursores! O sea, personas que difundían las ideas de libertad. Se querían separar por completo de España. Y una mención honrosa, ¿no? Acá en Perú fue José de la Riva Güero, que también fue muy importante en el proceso de la independencia. Pero habían otros precursores que eran simplemente reformistas. Querían solamente reformar el virreinato. No se querían separar por completo de España. Solamente querían mejorarlo. Era más conservador. Como Toribio Rodríguez de Mendoza, Batígene Carrillo, y lo más importante, Hipólito Nanue. Que este de acá, de repente, te suena por las conspiraciones que él hacía, ¿verdad? En el colegio San Fernando. En la escuela de San Fernando, ¿no? Bueno, también es importante porque él va a apoyar las ideas conservadoras de acá en Perú. Y lo vamos a estudiar luego. Entonces, los precursores se dividieron en dos. Separatistas y los reformistas. Los separatistas, ¿qué cosa querían? Querían separarse por completo de España. Y los reformistas querían solamente cambiar alguna cosa del virreinato. Simple. Entonces, ese era el contexto. España estaba en crisis, ¿no? Lo había invadido Napoleón aparte. Aparte que en Europa se venía hablando ya de las ideas de libertad. De terminar con el absolutismo. Que hablamos la semana pasada, en el Estudio Universal hablamos de qué cosa es el absolutismo, ¿no? En Europa, todos los países de Europa eran absolutistas. Cuando llegamos al siglo XIX, se pone de moda contradecir al absolutismo. Están en contra del absolutismo en Europa. Y eso ocasiona que se generen revoluciones para terminar con los absolutismos, ¿no? Como la revolución francesa en Francia y en defensa de Estados Unidos en Norteamérica. Ese era el contexto mundial de México. En el Perú, en Sudamérica en general, ya existen estos precursores que se hagan de aprovechar la crisis para buscar un independiente. Ahora, en España, como estaban en crisis, volvemos a España. Como estaban en crisis, los súbitos de Rey Fernando, que ya lo habían sacado, forman una junta de gobierno. Que es como una especie de congreso. En la cual quieren reponer a Rey Fernando. Entonces, en España se forma una junta de gobierno. Con la consigna de autogobernarse. Porque en España dicen... O sea, los políticos españoles, el poder español, la nobleza española, no reconoce al hermano de Napoleón Bonaparte como su rey. Ellos reconocen a su rey como Fernando. Así que dicen... No vamos a obedecer lo que nos diga el hermano de Napoleón Bonaparte. Así que vamos a hacer un congreso, una junta de gobierno para autogobernarnos. Para gobernar en nombre de rey. Está ahí donde se convoca a otro congreso. Conocido como las Cortes de Cádiz. Que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en esta ciudad de España se hace un congreso. Conocido como las Cortes de Cádiz. Donde se proclama la primera Constitución de España. Constitución de España. Pero tú sabes que en esta época España era también parte de América. Incluyó a las colonias de América. Entonces, ¿qué pasó? En las juntas de gobierno participaron algunos criollos en representación de las colonias de América. Pero no iban muchos. ¿De acuerdo? Así que los criollos de acá de América se molestaron con las juntas de gobierno de España. Y los criollos acá dijeron. Ah, ya. ¿No quieren que participemos en las juntas de gobierno de España? Perfecto. ¿Qué hicieron? Crearon sus propias juntas de gobierno acá en América. En las principales ciudades como Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Quito. ¿Verdad? Este, también Santiago de Chile, Chico y Saca, lo que es Sucre, ¿no? En Bolivia. Y te pregunto yo. ¿Se habrá formado una junta de gobierno para autogobernarse, ¿no? En Lima, no. Nunca se formó. ¿Por qué? Porque, volvemos al ejemplo que te di al principio. Perú estaba rodeado por los españoles, ¿no? Perú era prácticamente el España de Sudamérica. ¿Verdad? Los peruanos no podían formar nada autónomo porque acá que gobernaba era prácticamente España. Directamente. Puesto que los demás dijeron fácil, ¿no? Y formaron sus juntas de gobierno. Así de fácil. Lima no pudo. Porque Lima era el centro del poder español en América. Eso tenlo muy presente. Ya, ¿con qué objetivo se formaron las juntas de gobierno aquí en América? Simple, con el objetivo de autogobernarse y en un futuro separarse de España. Las ideas de los propulsores ya habían llegado a la política americana y se estaban formando juntas de gobierno en Quito, en Buenos Aires, en Caracas, en Santa Fe, en Santiago, en muchas ciudades. Menos en Lima. ¿Por qué? Porque Lima era realista. ¿De acuerdo? Apoyaban a la rey de España. No se quería autogobernar. Lima era parte de España. Para que se... ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, acá hay un detalle muy importante. Y acá vamos a hablar de temas importantes, de temas serios. Mira, ya pasaron las fiestas patrias. Tú estás en internet mucho tiempo. Me imagino que siempre habrás escuchado o habrás visto comentarios de gente que dice, no, hemos celebrado por las puras las fiestas patrias porque el Perú nunca fue independiente, que el Perú no quería independizarse. Otros dicen, no, que el Perú nunca quiso ser independiente. O nos liberaron los extranjeros, no, ta, ta, ta. Siempre hay gente que habla así. Pero, ¿cuál es la verdad? Yo te digo mentiras acá. Creo que no. Siempre te digo lo que está en los libros, ¿no? Ya depende de ti, no, este, ir a la fuente y hacer tu propia opinión. Pero, ¿cuál es lo cierto de todo esto? Porque hay gente que dice que el Perú nunca quiso ser libre o que el Perú lo independizaron extranjero. Primero, el Perú era muy fiel a la corona española. Eso es cierto. Los limeños, los criollos limeños, eran muy fieles al rey de España. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque Lima era el centro de poder político y económico y militar de España. Lima era prácticamente parte de España. ¿Ya? Entonces, los criollos limeños, entiende esto, ¿ah? Los criollos limeños en esta época no querían la independencia. No querían ser independientes. Y eso, esa idea, ese dato, lo toma mucha gente y lo interpreta y dice, ah, ya, entonces el Perú nunca quiso ser independiente, siempre quiso ser un virreinato. No. ¿Por qué? Porque se cae en un error. Toma solamente la versión centralista de Lima. ¿Por qué? Porque muchos provincianos, muchos criollos de provincia y muchos indígenas querían ser independientes. Ya lo hemos visto con Tupac Amaru y con las arenas indígenas de antes, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver acá. Muchos criollos de provincia se rebelaron, hicieron rebeliones por la independencia. ¿Cómo quiénes? Como Francisco de Sela en Tacna, como Mateo Pumacagua en Cusco, y también como los hermanos Angulo en Cusco. Esos criollos lucharon por la independencia, hicieron sus propias rebeliones, ¿no? La más importante de todas las rebeliones criollas, ¿no? Que se dio, en esta época, fue la rebelión de los hermanos Angulo, del Cusco, que lideraron varios frentes, ¿no? En el sur, en el centro, ¿verdad? En el sur hicieron muchas batallas en Arequipa. Ahí es donde murió el prócer de la independencia del Perú, que es Mariano Melgar, ¿no? Este poeta que murió muy joven por la independencia, ¿no? Es decir, que había muchos provincianos del Perú que luchaban por la independencia, que estaban en contra de los criollos de Lima, que eran partidarios de la independencia. Era partidario del rey de España. Entonces, los que escriben, los que te dicen, no, que el Perú quiso ser, este, nunca quiso ser independiente, que acá la mayoría eran fieles al rey. Lo cierto es que los limeños, que tenían cargos importantes, no querían perder sus privilegios para nada. Se sentían parte de España. Entonces, ellos no querían ser independientes. Pero los indígenas, los criollos provincianos, sí querían ser independientes. La prueba está aquí, con las rebeliones criollas, de CELA, de Pumacagua, de los hermanos Angulo, ¿verdad? Que hicieron rebeliones para luchar en contra del poder realista español. Segundo dato que te dicen algunos, o que ponen algunos en las fiestas patrias, que yo lo he escuchado muchas veces. No, que el Perú nunca quiso ser independiente, y al Perú lo independizaron los extranjeros. Todo esto ya te lo expliqué en la clase anterior. No se puede entender la independencia del Perú, ni de Sudamérica, sin tener en cuenta los países extranjeros. ¿Por qué? Porque ya te puse el ejemplo de aquí. En fin, el Perú, cuando se hacía una rebelión, rápidamente se le aplastaba, se le terminaba. Porque acá vivíamos prácticamente rodeados de los españoles, del poder español. Por eso es que tuvieron que apoyarnos los países sudamericanos para liberar al pueblo que quería ser independiente, ¿no? Eso es la explicación, ¿verdad? Por eso es que la gente que no entiende este concepto, dice que el Perú lo independizó un argentino, un venezolano, y que el Perú nunca quiso ser libre, que acá éramos fieles al rey. No es así. Se toma una versión de la historia, no la versión completa. Entonces, tú ya sabes ahora, número uno, que Lima era el centro del poder español, y los creyentes limeños no querían ser independientes, porque era fieles al rey. Y número dos, como las rebeliones que venían de provincia eran muy aplastadas, no se pudo hacer aquí una gran rebelión como en Venezuela en el norte y como en Argentina en el sur. Porque ahí se había liberado fácilmente. ¿Por qué? Porque no había el poder extremo del virrey. Otro detalle. Cuando se crearon las juntas de gobierno y se quisieron ser independientes esos países que eran virreinatos como Venezuela, Colombia, Ecuador, que eran Quito, Caracas, Santa Fe, en el sur Santiago y Buenos Aires, como ya habían formado sus juntas de gobierno y buscaban la independencia de Lima, se creó una contrarrevolución, una, claro, una contrarrevolución, una campaña militar para terminar con las juntas de gobierno. Es decir, Lima estaba en contra de las juntas de gobierno. El virrey Abascal envió campañas militares, el virrey de Lima, campañas militares para terminar con las juntas de gobierno. En parte las terminó, pero esto no fue un obstáculo para que las corretas libertadoras siguieran su proceso. Espero que se me haya entendido un poco de lo que he explicado, pero básicamente las ideas más importantes ya les he explicado. Que el contexto internacional favorecía a que América buscara su independencia. Pero el país que era más difícil, pero más complicado para liberar a Corea, era el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú era el centro del poder político de España. Era prácticamente una España chiquita. Por eso que no formó una junta de gobierno, por eso que fueron fieles al virrey Abascal y al rey Fernando. Y por eso que las rebeliones teorías en el Perú, como las de Mateo Pumacagua, de los hermanos Angulo y de Francisco de Cela, rápidamente fueron terminadas. Y más antes, cuando hablamos de las rebeliones indígenas, también. ¿Te das cuenta por qué? Porque acá el Perú era prácticamente España. Por eso era mucho más complicado la liberación. Vamos a hablar más de este tema la próxima semana. Antes de que se corte la transmisión, ¿alguna pregunta? No? Bueno, ya espero que se haya entendido por lo menos algo del concepto que quise explicar. Hay mucha información aquí, pero vamos a tratar de reforzar esta idea en la próxima clase cuando hablemos ya de la corriente libertadora del sur. Bueno, jóvenes, la tarea, las páginas del libro, las voy a publicar en la plataforma y en el grupo de Facebook. Y a los chicos que no tienen libro, ya saben que hemos creado un grupo de Messenger donde envío los trabajos. Entonces, ya saben, jóvenes, eso fue todo por hoy. Cuídense bastante. Aquí tengo los chicos que han participado en la reunión de hoy. Y los felicito por su participación. Espero que participen en la próxima clase. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Cuídense bastante. Hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias.